¡Gracias, público! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas! ¡Los adoro! ¡Muchas gracias por tanto aplausos! ¡Ay! ¡Les tomaré una foto para el Instagram! Pero imagínate a ese güey tan feo, güey, te lo subo al Instagram y lo va a detectar el antivirus. No, es que hablando de Internet, oye, ¿cómo nos ha cambiado la vida? ¿A poco no? ¡Uy, sí! Antes era diferente, ahora todo lo encontramos en el Internet. Encontramos juegos, retos, gente famosa, boobies, packs, de todo lo encontramos. Bueno, y muchos se han vuelto bien famosos con el Internet. Oye, y uno de los primeros, híjole, a ver si se acuerdan de este. ¿Se acuerdan del Justin Bieber? ¡Uy, sí! ¿Cómo no? No, 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 pero de Chavito, cuando empezó. Miren, a ver si se acuerdan de eso. Miren, ahí fue cuando él empezó el Internet. Miren, ¿quién iba a pensar que ese angelito se iba a convertir en un diablito, güey? Ay, ¿qué tal cantaba? Horrible, ¿verdad? Y no cambió nada, sigue cantando igual de horrible. Fíjense, Justin de niño rompió la red. ¿Ah, sí? Y ahora de grande usa zapatillas y medias de red. No, 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 es que espérense. Hay cada cosa que salió del Internet. Oye, ¿se acuerdan de la tigresa del oriente? ¡Oh, sí! No, 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 no. Vean, vamos a recordarlo. La vuelvo a ver y se me revuelve el estómago, güey. Era la tigresa del oriente, pero cantaba del este. ¿Qué pasó? Sí, de la del norte a sur, este. Fíjense, ella dice que no le importaban las burlas y que no le importa la edad. No, de verdad. Bueno, se tomó una foto con Lin May, creo que hace como 200 años. Chéquenla. Es una foto de infarto, vean. ¡Ah, canijo! Oye, hasta parecen hermanas. Pues sí, son hermanas. ¿Sí? Sí, pero de Drácula, güey. Oigan, también los personajes que han salido del Internet les hicieron bien virales. Y bueno, pero un ratito después ya desaparecieron. Como Rubín, ¿se acuerdan? ¿La de los 15 años? ¡Sí! Oye, y se hizo súper viral. Todo el mundo que hizo era a los 15 años. Bueno, a Rubín le cambió la vida, ¿eh? Bueno, y miren, ya tiene 18 años y cómo luce. ¡Hola! Bueno, ya está, es cantante. ¿En serio? Sí, yo tengo todos sus discos. ¡Ah, caray! ¿Cuánto sacó? Uno, pero yo tengo todos. No vendió nada. No, es que canta horrible. No, y del Internet han salido las frases célebres como Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? O también la de ¡Hay que sacar el fuá! O él ¡Muchas cosas! Sí, pero el que más me gusta es el de A Fedo, cámate, por favor. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 ¡Ay!